Bienvenidos nuevamente, detectives de la comprensión. Yo soy su amigo, el Dr. Wall, y el día de hoy vamos a leer una historia muy divertida. Jaime Orruque y la papa gigante. ¡Acompáñenme! ¿Has escuchado el dicho, se necesita todo un pueblo? En la historia de hoy, Jaime Orruque y la papa gigante, un hombre perezoso enfrenta un problema y le cuesta un pueblo entero resolverlo. Pero antes de ir directamente a la historia, vamos a aprender un importante vocabulario que nos ayudará a entender la historia. La primera palabra es torció. Torció es herir o forzar. Algunos sinónimos son lastimado o doblar, y algunos antónimos son curado o arreglado. La siguiente palabra es furiosa. Furiosa es mostrar o enseñar enojo. Algunos sinónimos son enojado o desesperado, y lo contrario sería relajado o tranquilo. La siguiente palabra, o más bien una frase es, se preguntaba. Se preguntaba se refiere a pensar en algo. Algunos sinónimos son considerar, contemplar o hacer un plan, y lo contrario serían solamente actuar impulsivamente y sin pensar. La última palabra es engañaste. La definición sería ser más listo que. También esto puede significar decir mentiras meramente, lo cual sería otro contexto de la palabra. Para este contexto de la palabra, los sinónimos serían ser inteligente, ser más brillante, burlar o adelantar. Por ejemplo, cuando engañamos a un león que nos está persiguiendo para poder escaparnos. Un antónimo sería ser lento. Muy bien. Ahora sí, ya que vimos las palabras ahora, ¡alto! Envía un texto con POD 23 al 866-903-2545 para empezar las preguntas. La primera pregunta dice así. ¿Cuál palabra es sinónimo de preguntaba? A. Curar B. Impulsivo C. Pensar D. Posicionar ¿Envía A, B, C o D? La siguiente pregunta dice así. ¿Cuál palabra o palabras ayuda o ayudan al lector a entender la definición de la palabra furiosa? A. Desesperado B. Encantado C. Relajado D. Tranquilo Nuevamente, ¡envía A, B, C o D! Muy bien. Ahora sí, vamos a leer la historia. Jaime Orruque y la papa gigante Jaime Orruque era el hombre más perezoso en toda Irlanda. Hacía cualquier cosa para evitar trabajar, especialmente si se trataba de sembrar papas. Jaime Orruque, decía su esposa Ilyn, no tendremos nada para comer este invierno si no vas afuera para cosechar las papas. ¡Ay! Que los santos se apiaden de nosotros, chillaba Jaime. Mi espalda está increíblemente adolorida. Temo que tendrás que cosecharlas tú misma. Me romperé en dos con tan solo levantarme de la cama. Así que Eilín, quien había hecho todo el trabajo de sembrar, regar y desmalezar, iba al pequeño jardín y sacaba las papas más pequeñas de toda Irlanda. Todo porque Jaime era demasiado perezoso para cavar un jardín más grande y no tenía dinero para comprar buenas semillas de papas. Entonces, la pobre Eilín se torció la espalda y fue enviada a reposar a su cama. Santa Brígida y la misma Virgen María seguro se apiadaron de Eilín Orruque, decían las mujeres del pueblo, pues es el primer descanso que ha tenido desde que se casó con Jaime Orruque. Con Eilín en cama, Jaime empezó a preocuparse. No tener a Eilín para sacar las papas significaba que no tendría papas en todo el invierno y nada de papas significaba nada de comida. ¡Ay, pobre de mí! Lloró Jaime. ¡Moriré de hambre! Mejor me voy a la iglesia para confesarme con el padre O'Miley. Nunca se sabe qué tan pronto llegará la muerte tocando mi puerta. Así que a pesar de que era la medianoche, Jaime se fue a la iglesia. Luego, a una mitad del camino, cuando escuchó a alguien cantando y un sonido de tap, tap, tap. Mis ojos deben estarme engañando, susurró Jaime. Pero podría jurar que eso es un duende. Y efectivamente, sentado en un círculo de helechos a la luz de la luna, había un duende cantando y poniendo clavos con un martillo en los tacones de las botas de hada que hacía. Jaime supo exactamente lo que tenía que hacer. Se movió cuidadosamente y agarró al hombre pequeño por sus faldones y lo mantuvo sujetado fuertemente. Suéltame, gritó el duende. Ni siquiera lo sueñes, dijo Jaime. No hasta que me muestres dónde tienes tu olla de oro. Ahora bien, todo el mundo en Irlanda sabe que los duendes hacen botas y zapatos de baile para las hadas. ¿Quiénes les pagan con oro? Y todos saben que si atrapas un duende, pagará por su libertad con su olla de oro. Pero este duende era un poco más listo que la mayoría. Oh, por favor, señor mortal, le suplicó. Acabo de empezar a hacer zapatos de hadas y solo tengo unas dos piezas de oro en mi olla. ¿No preferirías un deseo mejor? ¿Qué podría desear? Preguntó Jaime. Estoy a punto de morirme de hambre porque mi esposa está enferma en cama y no puedo cosechar papas para el invierno y de todas formas son muy pequeñas. Bueno, dijo el duende poniendo la mano en su bolsillo. ¿Podrías desear tener la papa más grande del mundo? Esto duraría todo el invierno y no tendrías que hacer nada más que plantar esta semilla, regarla y esperar. Esa idea sonaba muy bien para Jaime. De acuerdo, dijo. Y luego de que el duende dejara caer la semilla en la mano de Jaime, este lo soltó y el duende salió corriendo. Cuando Eileen escuchó lo que había hecho, estaba furiosa. Jaime Orruque, no solo eres el hombre más perezoso de Irlanda, sino un tonto también. ¿Renunciar a una olla de oro por una semilla de papa? Bueno, pues voy a plantar esta semilla, regarla y ya verás. Y Eileen ciertamente lo vio. En poco tiempo, la planta de papa más grande y bonita brotó de la tierra y luego de ella la papa misma. Fue tan grande que empujó no solo toda la tierra en el jardín, sino también el cobertizo y el rincón de la casa. Bueno, pues de seguro ya está lista para cosecharse, dijo Jaime con mucho orgullo. Excavó alrededor la papa, pero no podía sacarla del suelo. Usó una barra y una roca grande para intentar empujarla. Empujó y empujó, pero no se movía. Mientras se preguntaban qué hacer, su vecino pasó de camino al pueblo. No podía creer lo que veía en sus ojos. No podía esperar para contarle a todos en el pueblo lo que había visto. En un abrir y cerrar de ojos, la colina donde estaba la casa de Jaime se llenó con toda la gente del pueblo para ver la papa. ¿De dónde vino? le preguntaron. Jaime les contó de la afortunada noche en la que encontró al duende y de lo inteligente y de lo inteligente que había sido. Cualquiera podría haber conseguido la olla de oro, presumió, pero la papa más grande del mundo, eso sí es de admirarse. ¿Cómo es que engañaste a un duende? Todos le preguntaron al mismo tiempo. Jaime dudó y se rascó la cabeza. Te ayudaremos a sacar tu papa si nos cuentas cómo lo hiciste. Tomaron palos y asadones y empezaron a cavar. Cavaron y cavaron y empujaron y volvieron a empujar hasta que la papa voló de su agujero. Rodó hacia abajo de la colina rápidamente hasta que llegó al fondo, en donde rebotó hacia arriba, cayó otra vez y se detuvo en los muros de piedra de los lados de la calle. Esta papa es tan grande que nadie ni ningún carro podrá pasar. Se quejó el alguacil a padre O'Malley. ¿Cómo podrá alguien entrar y salir del pueblo? ¿Qué haremos? Lloró la gente del pueblo. Entonces, todos miraron hacia Jaime y dijeron, es tu papa, tendrás que quitarla del camino. Bueno, dijo Elaine, hay más que suficiente para todos, ¿por qué no toman todos ustedes un poco? Así que, los aldeanos se rucharon, cortaron y se llevaron pedazos gigantes de papa mientras Jaime estaba sentado en el muro de piedra y miraba. Durante todo el invierno, la gente tuvo papa para comer y comer y comer hasta que nadie quiso ver o escuchar o escuchar de papas otra vez. En la primavera, Jaime dijo, guardé un brote como semilla y casi es hora de plantarlo. ¡Ay, no! Lloraron los aldeanos. Si prometes no plantarlo, Jaime, prometemos por San Patricio y todos los santos que nos aseguraremos de que tú y Elaine siempre tengan suficiente para cocinar y comer. No queremos otra papa gigante aquí otra vez. Jaime se sonrió y estuvo de acuerdo. ¡Qué vida más perfecta para un hombre perezoso! Así que ves, querida Elaine, le dijo Jaime, no fui tan tonto con el duende después de todo y Elaine tuvo que admitir que Jaime Oruque tenía razón. Muy bien, ya que leímos la historia, ahora, ¿cuál crees que es la estructura de texto de Jaime Oruque y la papa gigante? Tenemos palabras como ciertamente, brotó, movió, lloró y más que suficiente. Nuevamente, recuerda, utiliza tu separador de estructura de texto para que puedas saber cuál es la estructura de texto de esta historia. ¡Alto! Nuevamente, ¿cuál es la estructura de texto de la historia? A, comparación, B, causa y efecto, C, problema y solución, D, causa, problema y solución. Envía A, B, C o D, Muy bien, ahora sí, vamos a escribir nuestra idea principal. Recuerda utilizar la oración modelo de la idea principal de toda la selección. En este caso, la estructura de texto era la causa, el problema y la solución. así que utiliza esta oración modelo y manda tu idea principal. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así, La causa fue que Jaime Orruque sembró una semilla mágica de papa. El problema fue que la semilla creció en una papa tan gigante que estorbaba en la calle. La solución fue que el pueblo entero trabajó unido para comer la papa y para que Jaime prometiera no sembrar otra. Ahora, vamos a responder a una pregunta de opción múltiple de la idea principal. La pregunta dice así, ¿Cuál es la mejor idea principal de la selección? A. Jaime Orruque era el hombre más perezoso que evitaba plantar, regar, desmalezar y cualquier otra cosa necesaria para sembrar una papa. Así que su esposa Elaine hizo todos los deberes necesarios para sembrar papas pequeñas. B. Jaime recibió una semilla mágica de papa de un duende, plantó la semilla y creció en una papa tan grande que estorbaba en la calle y el pueblo. El pueblo entero trabajó unido para comer la papa y prometieron proveer comida para Jaime y su esposa. Si Jaime prometía nunca sembrar una semilla mágica. C. Jaime Orruque atrapó un duende en camino a la confesión. El duende le convenció de que su olla de oro estaba vacía. En lugar de la olla de oro, Jaime tomó una semilla mágica de papa que crecería en la papa más grande del mundo. Luego Jaime presumió de cómo fue capaz de engañar al duende para ganar la semilla de papa más grande. D. Por culpa de la papa más grande estorbando la calle y un pueblo de Irlanda la gente del pueblo aprendió a trabajar unida para cerruchar, cortar y llevar en carros pedazos gigantes de papa. La gente continuó trabajando unida mientras comía papa para cada comida. ¡Alto! Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora sí, vamos a escribir el resumen. Para escribir el resumen, recuerda, lo único que tienes que hacer es volver a escribir la idea principal y agregar detalles de soporte para cada parte. Aquí tienen mi idea principal, la puedes utilizar para ayudarte y así escribir tu resumen. También puedes detener el video mientras escribes tu resumen y luego cuando estés listo puedes continuar con el video. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi resumen para que lo compares con el tuyo. Mi resumen dice así. La causa fue que Jaime Oruque sembró una semilla mágica de papa que le dio un duende. El problema fue que la semilla creció en una papa tan grande que estorbaba en la calle y al pueblo. La solución fue que el pueblo entero trabajó junto para comer la papa y para que Jaime prometiera no sembrar otra. El pueblo hizo un acuerdo para proveer comida para él y su esposa. Ahora vamos a resolver una pregunta de opción múltiple del resumen. La pregunta dice así. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. Jaime Oruque era el hombre más perezoso que evitó plantar, regar, desmalezar y cualquier otra cosa necesaria para sembrar una papa. Así que su esposa Eileen hizo todos los deberes necesarios para sembrar papas pequeñas. B. Jaime recibió una semilla mágica de papa de un duende. Plantó la semilla y creció en una papa tan grande que estorbaba en la calle y al pueblo. El pueblo entero trabajó junto para comer la papa y prometieron proveer comida para Jaime y su esposa. Sí, Jaime prometía nunca sembrar una semilla mágica. C. Jaime Oruque atrapó un duende en camino a la confesión. El duende le convenció de que su olla de oro estaba vacía. En lugar de la olla de oro, Jaime tomó una semilla mágica que crecería en la papa más grande del mundo. Luego, Jaime presumió de cómo fue capaz de engañar al duende para ganar la semilla de papa más grande. D. Por culpa de la papa más grande estorbando la calle y a un pueblo de Irlanda, la gente del pueblo aprendió a trabajar unida para cerrar, cortar y llevar en carros pedazos gigantes de papa. La gente continuó trabajando unida mientras comía papa para cada comida. Alto! Envía A, B, C o D. Según creas, es el mejor resumen de la selección. Muy bien, ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? Número uno, ¿qué puede concluir el lector de cuando Jaime dijo la oración? Guardé un brote como semilla y casi es hora de plantarlo. Número dos, ¿qué puede concluir el lector de Ilín y sus acciones cuando empezó la historia? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, ahora sí, ¿qué puede concluir el lector de cuando Jaime dijo la oración? Guardé un brote como semilla y casi es hora de plantarlo. A, Jaime aprendió el valor del trabajo duro y estuvo listo para trabajar para la siguiente temporada de siembra. B, el carácter de Jaime no cambió, planeaba usar su semilla mágica otra vez. C, a Jaime le gustaba guardar cosas inútiles. D, Jaime quería darle la semilla a Ilín como regalo. Alto. Envía A, B, C o D. Número dos y última pregunta, ¿qué puede concluir el lector de Ilín y sus acciones cuando empezó la historia? A, Ilín fue igual de perezosa que Jaime. Prefirió los atajos y descansos al trabajo duro y el éxito. B, Ilín fingió lastimarse la espalda solo para ver qué haría Jaime. C, Ilín creyó en el poder del trabajo duro. Cuando Jaime se negó a trabajar para sembrar papas, ella plantaba, regaba, desmalezaba y sacaba las papas ella misma. D, Ilín sabía cómo hacer a Jaime trabajar. Cuando le dijo que el invierno venía, ella fue capaz de obligarle a trabajar en el jardín inmediatamente. ¡Alto! Envía A, B, C o D. Y con eso terminamos. ¡Excelente trabajo detectives! Sigue sintonizando el podcast Ace y sigue convirtiéndote en un detective de la comprensión. ¡Hasta luego!